100 Palabras, Tuxtla Gutiérrez El conflicto entre grupos ha colocado justamente en el centro de la controversia al actual alcalde Mariano Díaz Ochoa Se le acusa no solamente de haber sido omiso durante buena parte de su actual administración con la violencia desatada durante los últimos años en esa ciudad sino también de proteger abiertamente a controversiales líderes como Narciso Ruiz Jerónimo Ruiz y Maximiliano López Lo cierto es que ninguno de los involucrados está libre de culpas Todos son líderes de organizaciones violentas y criminales ampliamente conocidas por eso es que la impunidad de unos incomoda a sus adversarios y es que en honor a la verdad la detención de Pablo Pérez es solamente un eslabón en la larga cadena delictiva que se esconde tras la violencia que ha afectado a esa ciudad durante los últimos años Así las cosas ¡Gracias! ¡Gracias!